La Lotería Mexicana cuenta la historia de nuestra identidad como parte de las tradiciones de la cultura de México. Sin embargo, este juego no surgió en tierras aztecas, sino que se remonta en Italia en el año 1400 y tras su éxito se propagó por gran parte de Europa. Fue hasta 1769 cuando la Lotería llegó a la Nueva España, pero solo la clase social más alta de la colonia la jugaba. Entre 1810 y 1821, cuando se desarrolló el movimiento social por la independencia de México, uno de los pasatiempos de los soldados era la Lotería. Fue en ese momento cuando este juego cobró popularidad en los hogares mexicanos. Las primeras Loterías en México eran pintadas a mano en tablas de madera u hojalatas y usualmente estas piezas de arte tenían un toque particular del artesano que las fabricaba. En el siglo XVIII, el empresario francés Clemente Jacques importó diversos artículos a México desde Europa, entre ellos parte de la iconografía de la Lotería que conocemos hoy en día. Estas imágenes se hicieron tan populares por el accesible precio que inmediatamente se esparció por todo el país al grado de reimprimirse infinidad de veces. Sin embargo, en 1887, Clemente Jacques dejó el negocio de la Lotería e instauró la primer fábrica procesadora en México, misma que actualmente produce catsup, aderezos, mermeladas y enlatados. Aún así, una pieza importante del juego es el gritón, quien popularmente improvisaba versos, refranes o dichos de la carta que salía, dando un toque humorístico al juego. Por ser un juego referente de personajes cotidianos, elementos naturales y míticos, la Lotería representa la pluriculturalidad del pasado de México. Informo para Reporte Noticias, Abraham Vázquez.